Además de que me abrace Le pedí que me quisiera Pero no era una cualquiera Era una puta con clase Por cabeza no pedía Más ni menos de lo que valía Por cabeza nunca daba Más ni menos de lo que cobraba Pude lograr lo que nunca Otro hombre pudo lograr Demostrarle de verdad Que había tanta pasión junta Dentro de mi corazón Ahí en su cama desparramado En media hora de infierno Toca el cielo con las manos Se notaba en el colchón Más sudor que en cualquier otro Y con caricias intentaba Sanar su corazón roto Porque hace falta mucho más que el dinero O propina de segunda Para tapar en el alma ese agujero Que de amargura se inunda Y ahora nuestra preciosa dama Ya no labura de cama Quiere ganar de otra forma la guita La que antes era afrodita Y yo sigo llamándola Pero ya no se viene a dormir Si no hay mal que por bien no venga Que bien te trajo hasta mi Si no hay mal que por bien no venga Y yo sigo llamándola, pero ya no se viene a dormir Si no hay mal que por bien no venga, que bien te trajo hasta mí